Por sobre todo el mundo Por sobre todo el mundo sabrás que te quiero Porque mi vida eres mi Dios y mi cielo Tengo un presentimiento amarte por siempre Porque con solo hacerte soy tuyo Por sobre todo el mundo sabrás que te quiero Porque te llevo siempre en mi pensamiento No hay lugar tan alete en donde no estés presente Porque sin ti este mundo no tendría oriente Por sobre todo el mundo sabrás que te quiero Porque te quiero siempre en mi pensamiento No hay lugar tan alete en donde no estés presente Porque sin ti este mundo no tendría oriente Por sobre todo el mundo no lo olvides Te amaré siempre